Por eso, por eso mejor que Rebe y Mel se vayan a la conchinchina y pues ya ni modos. No, 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 ningún ya ni modos. Porque Rebe te sigue doliendo y me duele decírtelo, pero la verdad la regaste y gacho. No me digas. Y lo primero que tienes que hacer, compadre, es hablar con Chilita. ¿Se sientes bien? Mel, me siento del nabo. No, no, pues eso se nota, pero pues ¿qué pasó? Chacho, Chacho, no quiero que se vaya Rebeca. No quiero. No quiero. Di algo, pelón. ¿Qué te dije la otra vez en tu despacho? ¿Qué? ¿Qué te dije? Que pensaras bien las cosas. ¿Y qué me contestaste? ¿Qué? ¿Y qué me contestaste? Ah, yo ya no me acuerdo. Ah, no me acuerdo. Ya no me acuerdo. ¿Eh? Me dijiste que Chela era la mera mera. Y ahora me salió con esa jalada. Pues sí, pero hace rato en la junta, Rebe, Rebe me felicitó. Me dio un abrazo y al final se fue con el Mike. O sea, como que ya le estoy viendo cerca. Ya se va. ¿Me explico? No, no te explicas. Mira, déjame ir a dejar esa mercancía. Y nos vamos a echar unas gordas con Erasmo. Para platicar a gusto. Bien, ¿ok? Órale. Bueno. Mientras hago una llamada. Ándale. Órale. Ya no me beses, ¿eh? Hermanita, ya no lloras. Pues es que tienes razón, Ana. Todo fue mi culpa. Es mi culpa que estés aquí. Es mi culpa que te hayan hecho... Ya, ya, ya. No llores. Lo que pasó, pasó. Nunca debí de haberme metido con el Cristian. Pues eso sí, Elena, pero como dice Pancho, pues ya ni modos. Ay, pero... Pues yo como me iba a imaginar que la esposa fuera a ser capaz de matar al Cristian. Y de planear todas las cosas para echarme la culpa. No, 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 no. Quietita. ¿A su sorpresa, señor? Le quiero pedir un favor, quietita. Dígame, señor López. Quiero que averigüen discretamente cuándo se van Rebeca y May. ¿Qué quiere que averigüe qué? ¡Ay, quietita! Dije discretamente. Sí, señor. Perdón. Yo se lo averigüo. Y le hablo. Ah, y quietita, una cosa más. Dígame, señor. Hoy en la noche voy a organizar un huateque. ¿Ah, sí? Sí, todos los años hago una fiesta mexicana. Ya sabe por lo del grito. Y me gustaría que nos acompañara. Ay, claro, señor. Encantada. Si quiere, llévese a alguien, ¿eh? ¿Como a quién? Ah, pues no sé. Su novio, su marido, lo que sea. Uy, señor. Ni marido ni novio. Pero ya sé quién me puede acompañar. Sí, don. ¿Y me habla al rato con toda la información aquí? Sí, señor. Al gugú. Al gugú. Un problema, señora Enriqueta. ¿Qué va a ser hoy en la noche, el amigo? ¿En la noche? Sí. Bueno. Ya averigüé discretamente lo que me pidió, señor. Ay, ¿qué pasó? La señorita Rebeca y el señor Mike salen mañana a mediodía a Miami. Gracias, quietita. Oiga, ¿qué tal? ¿Cómo va mi otro asunto? Muy bien. Gracias. Luego me habla para pasarme el dato. Chido. ¿Qué onda, compadre? Rebeca y va hasta mañana. ¡Uy! Qué emocionante. No seas hidrónico, pelón. ¡Hirrónico! ¡Por eso! Mira, Pancho. Yo te quiero mucho. Y eres como mi hermano. Pero lo que le estás haciendo a Chela... no tiene nombre. Pues ya lo sé. Tienes razón. Por eso... Por eso mejor que Rebe y Mal se vayan a la conchinchina. Y pues ya ni modos. No, 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 no. Ningún ya ni modos. Porque Rebe te sigue doliendo. Y me duele decírtelo. Pero la verdad la regaste y gacho. Ah, no me digas. Y lo primero que tienes que hacer, compadre, es hablar con Chelita. Decirle derecha la flecha y de frente, ¿qué onda? Ya lo sé. Ya lo sé, chacho. Pero pues la neta me duele lastimarla. Pues no es fácil. Chela es un ángel y no se lo merece. No puedo. No puedo. ¿Cómo que no puedes? Pues no puedo, pelón. Chela se me va. Sí, se va a morir. Y todo porque tú sigues encandilado de la bombón. Pues ya lo sé, pelón. Me dan ganas de... ¿De qué? ¿De qué? Mira, Chelita es un tesoro que se ha sacrificado por mí y por mis hijos. Sí, lo sé. Y para acabarla de amolar, sacrifica su relación con Enzo para intentarlo conmigo. Pero... Entiéndeme, pelón. Mañana se va a Rebe. Hola, señora. Hola, abuelita de Ohuatsú. ¿Cómo estás? ¿Se siente bien, señora? Sí, estoy bien, Karis. ¿Y tú? Vengo a ver a Mónica. Oye, ¿por qué no has ido a ver a mi amor mucho? No, señora. Ana y él regresaron y yo no tengo nada que hacer ahí. Niña, te equivocas, Karina Discoretta. Mira, durante mi ausencia estuve pensando mucho en mi amor de Mosho y obvi en la relación que tiene con la Pio. Ajitos. O sea, tipo, créame, yo también, señora. ¿Tipo? Nunca he estado de acuerdo ni estaré de acuerdo en que mi príncipe Azul se mezcle con la barriada, con la pelazón esa. Ay, pues sí, señora. O sea, pero tipo, ¿qué le vamos a hacer? Veremos a hacer algo, Karina Discoretta. Algo definitivo. Ay, Poyis, pues la neta, qué mala onda. Sí, la verdad es que mi mamá está muy triste. Si lo hubieras visto cuando depositó las cenizas de mi tía. Ay, Poyis, pues igual me mandas a la goma porque, pues, tienes que estar con tu jefa, ¿no? ¿Pero por qué te voy a mandar a la goma? Pues es que, mira, todos los 15 de septiembre, pues los López hacemos un guateque, ¿no? Y no sabes, se pone bien chido, taquitos, damos el grito, la flauta. No, no manches, se pone bien chido. ¿Quieres venir? Claro, claro, ojitos. ¿Pero seguro que no hay bronca con tu jefa? No, no creo. Pero la verdad es que me encanta estar contigo y con tu familia en ese guateque. Guateque, guateque. Ah, eso es lo mismo. Ah, pues por eso. Pues ya rugiste, león. Y ahora, pues, a lo que te cruje. ¿Qué, qué? Pues vamos a hablar de tu maestría. ¿Cómo te fue Guadalajara? Ni me digas. Mi papá me hizo firmar unos papeles. Ay, me la pasé aburrida como, ostras. Pero tú, por lo que veo, vas muy bien con José. Bueno, sí. Aunque fracasó nuestro tipo intento de vivir juntos, nos seguimos amando como locos. Ay, no me diga. Bueno, ¿y tu mamá? Mi mamá está en un hospital psiquiátrico, Kari. Ay, amiga, lo siento. Ay, no sabes. Poyis, me duele mucho. Mucho. Te voy a contar lo que dijo mi pap, Sojitos, pero no te vayas a enojar. Ah, pues que me voy a enojar contigo, mi Poyis. A ver, suéltalo, ¿qué dijo el suéter? ¿Quién? ¡El suegro! Ah, bueno, que cuando tú quisiste grabar tu disco, dijiste que ese era tu sueño y que era muy importante para ti. Una vez hasta me dijiste, es lo más importante en mi vida, ¿no? Pues sí. Pues perdón, Poyis. No, 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 digo. Solo lo pongo como ejemplo. Que cuando grabaste tu disco, bueno, pues te dedicaste eso de tiempo completo. Porque eso es lo que querías hacer. ¿Y tú? ¿Eso es lo que quieres hacer? ¿Esa maestría es tan importante para ti? Para nada. Es tan importante como lo de tu disco. Uy. Y bueno, pues además ya viste lo que pasó con el dichoso disco. Que acabó hecho ahí un desastre. No, no, mi amor. Porque el disco ya está grabado y le encanta a la gente. Cañón. Sí, le encanta a la gente, le encanta a la gente, pero pues... Pues sí, Poyis, pero mientras, pues como te dije, me siento fracasada. No, no digas eso, Ojitos. Es que te imaginas tener un sueño así al alcance de tu mano y que luego todo se derrumbe. Debes ser muy gacho, ¿no? Pues Simón. Pero mira, mi Poyis, si irte a Los Ángeles es tu sueño, vos... No, no, Ojitos. Mi sueño eres tú. ¿Quién la quiere, eh? ¿Quién la quiere? ¿Quién? ¡Poyó! ¿Qué pasa, Débora? El señor Pancho López en el teléfono. ¿Qué le digo? Buenas noches, señor López. Habla Napoleón Villarreal que se le ofrece Francisco. Qué bueno que me contesta, señor Napoleón, porque usted y yo nos tenemos que comer un pollito. ¿Es Napoleón? ¿Comer un pollito? ¿Pero qué expresión tan... tan vernácula? Pues usted lo será. Señor López, ¿qué se le ofrece? Pues no le estoy diciendo. Es que francamente, mire, no le entendí nada. Entienda esto, señor Napoleón. Mire, yo sé que mi hermana Candelaria no se quiere casar con usted, que usted la está obligando. Es justamente lo que quería evitar, mi amor. Ay, Napoleón, por lo que más quieras, no le voy a hacer nada a mi hermano, te lo ruego, por favor. Candel... Candelaria... Bueno, Candelaria. No te preocupes. Eh, señor López, disculpe. No, no, lo disculpo. Mire, la verdad es que Candy no está aquí en contra de su voluntad, entiéndalo. La manga del muerto, ¿qué? ¿Cómo de que no? Está ahí porque usted la está presionando. Ella está feliz a mi lado. Aquí tiene todo lo que siempre ha soñado. ¡Mentira! ¿Ella le tiene miedo, señor Napoleón? Precisamente. El miedo es una emoción que le convendría tener, Pancho. ¿Me está amenazando, señor Napoleón? Se equivoca, Pancho, se equivoca. Yo no soy un hombre de amenazas. Solo le estoy recomendando amablemente que deje las cosas así. Es más, ¿qué le parece si lo espero en mi boda? ¡Ah, sí! Pues espere, sentado. A Candy le va a dar mucho gusto que usted y su familia estén presentes en la boda. Ahora sí me permite, tengo cosas muy importantes que hacer. ¡Pásenlo! Buenas noches. ¡Oiga, venga! ¡Desgraciado! ¡Oiga! ¿Me colgó, hija? Ay, papá, ¿no se te hace muy peligroso lo que hiciste? Pues sí, hija. ¿Pero qué? ¿A poco nos vamos a quedar con los brazos cruzados con este rollo? ¡No nos vamos a dejar! ¡Déline, nadie! ¿O no? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Ya están listas? Sí, ya, listísimo, chela. ¿Qué pasó, hija? En el camino al bate que te decimos, ¿verdad, hija? Como quieras, pa. ¡Pues fuémonos! ¡Vámonos, familia López! ¡Órale! Licenciado, me dan ganas de agarrarlo a besos. No creo que sea para tanto. Además, mucho de lo que pasó se lo debemos a Lupita, a Pepe, sobre todo. Sí, licenciado. Bueno, Lupita es el amor de mi vida y Pepe es mi carnal del alma. Bueno, ¿y ahora qué procede? Ya estoy haciendo los trámites para que el juez decrete el auto de formal libertad. Gracias, licenciado. De verdad, muchas gracias. Vaya, vaya, ya estás casi lista, ¿no? Bueno, más o menos. No sé qué llevarme, qué dejarme. Estoy volviendo loca. ¿Y qué vas a hacer con el departamento? Lo voy a rentar. De hecho, ya hablé con un agente de Vines Raíces. Muy bien. Mike, ¿y en la nueva casa hay todo? ¿Todo? ¿A qué te refieres con todo? Bueno, a todo lo que se necesita para una casa. No te apures. La casa va a estar lista para cuando lleguemos mañana. ¿Estás emocionada? Sí, Mike. La verdad, estoy muy nerviosa. No sé si voy a poder dormir. Bueno, si quieres, nos tomamos un vinito para relajarnos tantito, ¿no? Ay, claro. Tengo el vino que te gusta. ¡Mmm, qué rico! Tomás, estarías disfrutando tanto este momento si estuvieras aquí. Estás pensando en mi carnal, ¿verdad? Pensé que no ibas a venir. Ay, Lupita, es que estoy muy sola. Extraño mucho a Tomás. Hoy que no lo tengo, me doy cuenta cuánta falta me hace. Creo que a Tomás le daría mucho gusto vernos alegres y disfrutando de esta fiesta que organizó mi papá. ¿Y cómo le hago? Pues, traté, mira. Ay, no puedo, Lupe. ¿Me pinta una sonrisa en la carátula? Lupe, ahorita no estoy pa' fiestas. No sé ni pa' qué vine, la neta. Elena. Hija, la niña de mis ojos ya se está mojando nada más de verte así, mi vida. ¿Me permites bailar contigo? Claro que sí. Ándale, hija, vente. Te lo suplico, Napoleón, por lo que más quieras. Te lo suplico. Lo que más quiero, lo único que quiero eres tú, Candy. Bueno, hazlo por mí. Te lo suplico, no le hagas nada a mi carnal. Te lo pido, por favor, Napoleón. Eso depende de él, depende de él. Mira, yo hablo con él, ¿sí? Y le digo que no se meta. Ya vas. Por favor. Mi amor, mi amor, no te preocupes. Por favor. No le voy a hacer nada a tu hermano, no te preocupes. Bendito sea Dios. Gracias, Napoleón. Dime más de tu hermano. Sé que Fernanda Peñalosa lo nombró presidente de una empresa muy importante de cosméticos. Bueno, no hay mucho que decir. A pesar de que mi carnalito era un repartidor de verduras, la neta, la supo hacer muy bien en la bon. Eso es lo que he oído. Ajá. Y... ¿Vicente? ¿Y qué con él? Vi el video cuando te arranca la máscara. Bueno, sí. Así nos conocimos. Ah, o sea que también se conocieron en el paraíso. Sí. Qué ironías de la vida, ¿no? Además, lo peor del caso es que Pancho y Vicente son enemigos a muerte. Me comentó Débora que Vicente quería comprar todas las acciones de abono. Igual y sí. ¿Pero con qué lana? Muy sencillo. Con el dinero que yo le iba a dar para que se alejara de ti, está claro. Ay, Vicente no hubiera hecho eso, Napoleón. Si algo he aprendido en esta vida, Candy, es que todos tenemos un precio. ¿Ah, sí? ¿Y por cuánto dinero me dejarías a mí en paz? ¿A ti en paz? No, mi amor. Ni por todo el dinero del mundo, mi cielo. Ay, no manches, Napoleón, de veras. No, no. Es evidente, te adoro. Tengo un pobre corazón que a veces se rompió o se apagó.